Ustedes son dos y Dios no hace cosas malas, Dios dijo dos porque son mejor dos que uno. Alabando el nombre de Jesús. Hablando de la iglesia, hablando en el sentido de la iglesia, escuchen bien, nosotros necesitamos desarrollar el compañerismo cristiano. ¿Y cuál es el compañerismo cristiano? Que cuando uno esté en necesidad, el otro también puede estar ahí. ¿O no le gustaría a ustedes? ¿No le gustaría? Que cuando usted tenga una necesidad, la iglesia puede estar ahí al lado de Jesús y decirle, mire, aquí estamos contigo. Aquí seguimos adelante, estamos aquí. Y cuando usted esté en bendición, también le diga para la iglesia, aquí estamos contigo. Ah no, que ya no hay, no va a tomar. ¿No dice la Biblia que mejor son dos que uno porque mejor es la paga? ¿O usted quiere llevarse la paga sola? ¿Solo? No, hay que compartir la paga. A su nombre, gloria. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, el compañerismo, Dios lo creó para que uno lo pueda disfrutar. Díganos mío, disfrutar. Ustedes saben que cuando Dios dice que hay que disfrutar, hay que disfrutar, hermano. Vamos a ir para verlo en el libro de los santos, capítulo 55, versículo 14. Salmo 55, versículo 14, hermanos, hermanos, ojalá nosotros podamos aplicar esta palabra en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo dice en el libro de Salmo? Dice que juntos, escuchen bien lo que dice el santista, escuchen bien. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en qué? ¿En dónde? En la lección que yo tengo, no dice andábamos la mitad, es decir, andábamos en dulce compañerismo. Pero entendemos que es lo mismo. Aleluya. El ser compañero es una amistad. Es algo lindo. Aleluya, gloria a Dios. ¿No le gusta a usted ser amigos? A mí me gusta tener, pero no tener buenos amigos. Sino tener buenos amigos. El buen amigo siempre va a estar por ti para echarle la mano. El buen amigo, mira, muchas veces se va a quitar lo que tiene para que tú seas bendecido. Para que tú veas adelante. El buen amigo, lo que pasó con David y Jonathan. Y Jonathan, ellos eran amigos y dicen, hicieron un pacto de compañerismo y de amistad. Mira al grado, al grado, escuchen bien. Al grado que cuando ellos hicieron este pacto de compañerismo y de amistad. ¿Sabe lo que hizo este hombre llamado Jonathan? Le dijo a David, le dijo esto. Si yo llegara a morir primero. Escuchen bien. Le dijo, si yo llegara a morir primero. Le pidió a David. Que por favor, velara por su familia. Y si David llegara a morir, que él iba a velar por su familia. Eso es un compañerismo, hermano, verdadero. Qué lindo poder tener amigos de ese calibre. Que si hagan con pasar, amados hermanos, decirme, no, esa familia no está sola. Sino que tiene una iglesia detrás de ellos. Tiene amigos, tiene compañeros. Que le van a ayudar a seguir adelante. Amado sea el nombre de Jesús. El compañerismo cristiano es una de las bendiciones más preciosas. Que la iglesia puede disfrutar en toda la etapa de su vida. ¿Por qué digo en toda la etapa? Porque el compañerismo está en los momentos buenos y está en los momentos tan buenos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es la verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos. Para cerrar en esta tarde. No puedo yo quitarme de este lugar. Sin tener que hablar de una manera como la Biblia solamente lo habla. ¿Cuáles son los enemigos del compañerismo? Aleluya. Y para eso vamos a ir al libro de Romanos. Capítulo 16, versículo 17. Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Los enemigos del compañerismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Más por luego, hermanos. Que os fijéis en los que causan, ¿qué? División. Y no solamente división, sino ¿qué? Tropiezo. Dígame contigo. División y tropiezo. Dí de nuevo. ¿Qué es lo que dice allí? División y tropiezo. Quiere decirle que toda persona que sea causante de división y tropiezo no tiene ni la mínima parte, no tiene ni la mínima parte, ni conocimiento, ni deseo de ser compañero de nadie. Los enemigos del compañerismo son aquellas personas que en su corazón tienen solamente un deseo. Es provocar divisiones y provocar tropiezos. Y estamos hablando de términos compañerismo y esto tiene que ver con todo. Hay personas que te van a mirar a ti y van a ver que tú estás llamado por Dios para hacer cualquier cosa. Hay personas que van a sentir en su corazón el deseo de provocarte división, te quieran dividir y quieran poner tropiezos. Dios, esos no son tus compañeros. No son buenos compañeros. Pero hay aquellos que por ejemplo te apoyan. Están aquellos que cuando tú estás en un momento difícil yo no doy gracias a Dios por todos aquellos que se han mostrado compañeros por mí. En los momentos difíciles ellos han podido estar de una u otra manera y yo no doy gracias. Y ruego a Dios que Dios les bendiga. Y le pido a Dios que yo pueda estar al lado de ellos en el momento también cuando ellos los necesiten. Alabado el nombre de Jesús. Pero he tenido gente que se ha mostrado compañeros al lado mío y han sido personas que han causado grandes tristezas a mi vida y a mi familia. Han causado grandes tristezas a este ministerio. Personas que se han mostrado compañeros y han terminado dividiendo y siendo piedra de tropiezos para muchos hermanos. No han entendido ni la mínima parte de lo que es el caminar de Cristo. En el caminar de Cristo dice la palabra según el libro de Joel. La palabra de Dios dice que en el caminar de Cristo según Joel el profeta. Dice nadie le precha a nadie en el correr en el caminar. Al contrario le ayudan, dice. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tú eres verdaderamente un compañero en este ministerio, si tú eres compañero de este caminar, tú nunca vas a causar divisiones y tú nunca vas a causar tropiezos para nadie. Y cómo vienen, diga contigo, cómo vienen los tropiezos. De nuevo, diga, cómo vienen los tropiezos, perdón. Y diga, ¿y cómo vienen las divisiones? Pues ahí mismo lo dicen, mire, cómo hacen, cómo vienen los tropiezos. Entonces, cuando estas personas vienen hablando en contra de la doctrina que tú habías aprendido y ellos provocan que tú te apartes de lo que se te está enseñando. Cuando una persona se te acerque a ti y te diga, no, mira, no es como el pastor te enseña, no es como eso. Y ponen tela de juicio. Y usted se siente inquieto o inquieta. Usted no se calle la boca. Usted va y dice el pastor y diga, fulano, fulana, me di cuenta, fulano, que no es como usted te enseñando. Entonces yo llamaré al hermano, hermana, y nos sentaremos para que por la Biblia. No por lo que la persona diga. No por lo que la persona piense. No por lo que ellos crean, sino que te muestren por más Biblia. Que lo que no se enseña, no es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No que usted esté creyendo a cualquiera que le diga, no, eso no va a hacerlo así, sembrando tropiezos y divisores. No, así, hermano. El verdadero compañero lo que hace es que ayuda. Y si hubiera un punto, porque somos seres humanos. Y si hubiera un punto que estamos, quizás, hablando, enseñando, que no va a ser correcto, usted tiene que tener las agallas y la sabiduría y la humildad para tener que venir y decir, mira, pastor, mira, hermano, creo que la palabra de Dios dice esto. Y nosotros podemos corregir si el Espíritu Santo así lo define. Pero no va a estar cerrando enseñanza con la palabra del pastorado, enseñanza de lo que yo creo, lo que yo pienso. Porque, ¿qué pasa? Producen, ¿qué? Divisiones y producen tropiezos. Y no estamos ayudando a nadie a caminar en el Evangelio de Cristo. A su nombre. Aleluya. La palabra de Dios dice que estamos en tiempo, ¿qué? Peligroso. ¿Tiempo, qué? ¿Tiempo, qué? Ellos quieren escuchar. Quieren escuchar que digan, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios va a ser consejante, Dios va a ser poderosa. Pero cuando usted le dice, arrepiéntete tu pecado, ya no quieren escuchar eso. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice? En los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y dice que las doctrinas, las doctrinas que se están levantando en contra de la verdadera doctrina de Dios, no son doctrinas provocadas por los hombres. Dice que en este último tiempo, dice, doctrinas y enseñanzas de demonios, dice. Son demonios que están trayendo enseñanzas conocidas por nosotros. Le están diciendo, mira, vive en fornicación, sigue viviendo en fornicación y vas a hacer algo. Es mentira, te vas a perder, te vas a chicharrar del infierno si tú sigues viviendo en fornicación. Y lo ven. Entonces, mucha gente, por ahí veo cantidad de iglesias, hermano, que le están abriendo a la gente la puerta, para que vengan y se congregan, vengan y se congregan, para tener mucha cantidad. Y no le están enseñando la palabra de Dios a la gente la verdadera doctrina. ¿Y qué le están enseñando ellos? ¿Saben qué le creen algo? Una persona que no tenga una postura moral. Ahorita bien lo que le digo. ¿Una persona que no tenga una postura moral jamás va a poder hablar de otro inmoral que tiene que salir de la humanidad? ¿Una persona que robe no puede tener autoridad para decirle a otro ni no roba? ¿Una persona que miente jamás puede decirle a otro deja de mentir? Entonces, como yo soy un mentiroso, tengo que dejar que otro también mienta. ¿Para qué? Para yo calmar mi situación y decirle, no soy el único. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que trae eso a la iglesia? Eso trae división y viene a romper el verdadero compañerismo. Cuando tú dejas a una persona, aleluya, se mete en tu hogar y te empieza también a hablar o a decir cosas en contra de tu esposo o de tu esposa. Y tú empiezas a escuchar mal a otra persona. Amado hermano, ¿qué estás comediéndome yo? Usted tiene que aprender a escuchar a la persona que vive con usted. Gloria sea al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Porque en definitiva es tu compañero o tu compañera. Alabado el nombre de Jesús. Tenemos que vigilar. Diga conmigo, vigile. De nuevo, diga, vigile. O sea, es vigilar. Venga, aquí Nueva York tiene un eslogan. Cuando usted sube el tren, ellos van allí a un cartel de los trenes y le dicen, si usted ve algo, diga algo. Eso es lo que dice la Biblia ahí. Si tú estás viendo algo y estás escuchando algo, dígalo. Ábrelo. No sé qué le he callado, porque usted se queda callado. ¿Qué pasa? El enemigo comienza para romper el compañerismo en medio de la iglesia. Y va a traer división. Y va a traer, ¿qué? Tropiezo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. A su nombre gloria. De San Luisense, capítulo 2, perdón, de San Luisense, capítulo 3, versículo 14. Aleluya. El valor del compañerismo cristiano que vamos hablando, hermanos. El verdaderamente tener un compañero, un amigo. Tener amigos. Gloria a Dios. En segundo de San Luisense, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, escuche bien. ¿Cuántos están aquí? Lea conmigo. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalando y no os juntéis con él para que se avergüence. Muchas veces es difícil hacer esto. Porque muchas veces decimos, yo sé que mi amigo, decimos mi compañero, está en el pecado, pero yo no le voy a decir nada a su pecado para que no se termine nuestra amistad. Pero muchas veces, aunque le quieran cortar la amistad, es necesario que le hable de su pecado. Nosotros muchas veces queremos ser más buenos que Dios, hermanos. Y la palabra de Dios dice cosas que nosotros teníamos que practicar y no las practicamos. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Cuando había un hombre fornicario dentro de la iglesia y estaba fornicando con la esposa de su madre. ¿Qué dice la Biblia? Dice, echando para afuera. El tal está pervertido, echando para afuera. No lo reciba. No comas con ellos, no te juntes con ellos. Pero muchas veces nosotros sabemos que hay hermanos que están y siguen vida mal y nos sentamos a comer con ellos, aunque tienen mis hermanos. ¿Dios no va a jalar la oreja? Ah, no, pero es que, ¿cómo? ¿Y la misericordia y el amor de Dios de dónde está patrón? Bueno, pregúnteselo a Dios. La misericordia y el amor de Dios está que usted y yo podemos seguir teniendo vida. Y que no nos ha matado Dios y ya tengamos atiendo en el infierno muchas veces. A su nombre, gloria. Ay, santo. Y dice que el compañerismo estamos hablando, ¿bien? Es que para ser compañero y caminar juntos tenemos que estar claros. Usted no puede estar ni si no podemos andar juntos, si no estamos de acuerdo. Usted se quiere salvar o no se quiere salvar. Yo me quiero salvar. Pero si usted va a caminar conmigo y usted está haciendo cosas que no nos demuestran que no se quiere salvar, pues yo me voy a caminar con usted. Yo me quiero salvar. A su nombre. Aleluya. Para señalizar en esta tata. Corintio. Primero de Corintio, capítulo 15, versículo 33. Oiga, que fuerte se oye uno que tiene la oreja. ¿Cómo dice la Palabra de Dios? No, el Rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Si alguien te está hablando mal, esa persona no quiere ser tu compañero, no quiere ser tu compañera de camino. La Palabra de Dios dice que el que no ajusta con Cristo, lo que hace es desparramar. Yo quiero que usted sea mi compañero y mi compañera. En este caminar, en el buen sentido de congregación. ¿Usted quiere en realidad el compañerismo cristiano o no? Aleluya, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios nuevamente, digo, por cada uno de ustedes. Porque se han mostrado compañeros en muchas de mis situaciones. Y no solamente las mías, sino de muchos hermanos también. Le doy gracias porque nos ayudaron mutuamente. Y vamos para adelante, gloria sea al Señor. Pero vuelvo a donde empecé y digo, como dice la Palabra de Dios allá. Gloria a Dios. Ellos reconocieron. Ellos reconocieron la gracia que había en mí. Y entonces ellos hicieron algo. ¿Qué hicieron ellos? Me extendieron la diestra. ¿Enseñarles qué? De compañerismo. ¿Qué es lo que les quiero decir esta tarde? Cada vez que alguien te dé la mano en este lugar. O cada vez que tú le extiendas la mano a alguien. ¿Saben lo que usted le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Cada vez que tú le das la mano a alguien. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo? ¿Qué le estás hablando ahí? ¿Usted le está diciendo qué? ¿Esta le está diciendo yo soy compañero tuyo? ¿Sí o no? Cuando los futbolistas juegan en la cancha y hacen el gol. El que hace el gol celebra. Pero los otros que hacen. Lo abrazan, le dan la mano, le dan un beso, 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 le dan un beso. Le dicen aquí estoy contigo. Y el gol es la victoria de tu opción. Son compañeros. Y cuando el equipo pierde el mal, no andan los otros siguiendo el señor nutricio y no. ¿Verdad? 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 O sea, ¿qué es lo que Cristo quiere? Que aprendamos a ser qué? Compañeros. Los unos, con los otros. ¿Cuál fue la aprobación de las colombianas? Pedro, ¿Cuál fue la aprobación de tu sobrepago? ¿Cuál fue? Darle la mano. Y decirle, somos tus compañeros. A su nombre. Yo quiero que tratarle que si usted siente de parte de Dios, si usted siente, usted se acerque a una persona y le diga, ¿sabes qué? O a todos los hermanos. Puede llegar sin darse la mano, o decirle, soy tu compañero. ¿Qué es lo que está diciendo usted? En el momento que tú me necesites, yo voy a hacer lo posible para estar allí. Y en el momento en que yo te necesito. Espero tu presencia aquí. Compromiso. ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? ¿Sí o no? Aleluya. ¿Por qué se suele sufrir a los hermanos? Primero hago una adoración a Dios. Dígale, Señor, si tú me has hablado, me encantaba. Dígale, ayúdame a aprender a ser un compañero. Bendita sea la misericordia. Que yo pueda ver a mis hermanos como una persona especial en mi vida. Que yo pueda ver a cada uno como personas importantes en mi vida. no como personas que quizás yo las veo ya. Ah, no, así no. Si no, dígale, Señor, ayúdame a ser un buen compañero en este camino. Como la canción dice, divino compañero del camino, tu presencia siento yo en el final. Él le ha disipado toda sombra. El buen compañero disipa la sombra, disipa las dudas. Lo hace caminar seguro a su amigo, a su nombre gloria. No anda poniendo sombra ni poniendo dudas. Eterno Dios, Señor Padre, tu palabra he predicado. Y no tengo, Señor amado, o mejor dicho, no siento arrepentimiento de predicar lo que he dicho porque es tu palabra. Y tu palabra me marca a mí primeramente y a cada uno de los que estamos aquí. Y lo único que tú buscas en esta iglesia, de cada uno de nosotros que aprendamos a ser compañeros. Que nunca se vaya de nosotros la comunión. Que pedimos por tener la comunión los unos por los otros. Porque eso habla de la llegada, eso habla de tu deseo de ser uno. Señor, yo te pido en los matrimonios mayormente. Que yo sé, Señor, que el enemigo atenta muchas veces y trata de romper el compañerismo entre ellos, entre nosotros. Y que muchas veces Él sabe que si puede destruir el compañerismo puede destruir todo a su paso. Pero en esta tarde tú vos hablas para aprender a ser compañeros en el hogar, para aprender a ser compañeros en el trabajo. Que nosotros no seamos mirados como aquellos odiosos, aquellos rebeldes, sino que podamos ser mirados como personas que puedan decir que he encontrado un amigo, un amigo en ella, en él. que yo no tenga que cerrarle la puerta a nadie, sino que yo pueda abrir puertas y que cuando otro no entienda yo pueda ayudarle y que cuando yo no entienda otro pueda ayudarme. ayúdanos Señor amado, aleluya, porque tú eres el buen compañero que tenemos y tú siempre estás con nosotros y tú siempre nos ayudas. Ayuda a esta iglesia, Padre, ayúdanos a cada uno y te pido a Dios que en tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y nos permita reflexionar ¿seré verdaderamente o soy verdaderamente un buen compañero de mi esposa? ¿Soy verdaderamente un buen compañero de mi esposo? ¿Soy verdaderamente un buen compañero de mis hijos? ¿Soy verdaderamente un buen compañero en el trabajo? ¿En la escuela? ¿Soy verdaderamente un buen compañero en la iglesia o en el congrejo? Que esta palabra pueda motivar nuestro corazón de Señor y aprender a valorar el compañero en mi vida. Gracias te doy en el dulce y poderoso nombre de Jesús y a ti amerito toda gloria toda honra todo poder y toda la paz en el nombre poderoso de Jesús amén 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 amén